Pero la seguridad ha ido un paso más allá con TOC, que ocupa la tecnología y la biometría para verificar la identidad de los usuarios de servicios financieros, salud, retail, entre otros. Con este sistema que cada vez se utiliza más, se pueden agilizar los procesos de atención y además elimina la posibilidad de fraude por suplantación de identidad. Por lo general, no es cierto, ocupamos la cédula de identidad, el pasaporte o algún documento oficial. Entonces, lo que nosotros hacemos es, ocupando tecnología, verificamos que el documento sea auténtico, que esté vigente, que no esté bloqueado. Y además de eso, usamos la biometría para asegurarnos que esa persona es efectivamente el dueño de ese documento. El sistema que ofrece TOC no utiliza ni almacena información para verificar la identidad de los usuarios, lo que elimina las polémicas bases de datos que pueden ser robadas o alteradas. Nosotros verificamos la identidad usando nuestras tecnologías biométricas más otras tecnologías para asegurarnos que esa persona es el dueño de su documento. Pero nosotros no tenemos una base de datos transaccional, ni de rostro, ni de huellas, ni de ningún tipo que pueda ser robada, etc.